Gerardo Fernández Noroña, ya tenemos al diputado Ceci, vamos con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Te ponía sobre la mesa el tema de los cabilderos y el descaro de la oposición. ¿De qué tamaño es la mentada de madre? ¿De qué tamaño es esto para que lo entendamos todos, diputado? Oye, qué curioso que nos meten ese triciclo sin aceitar cada que estamos ya agarrando vapor en la entrevista, no es la primera vez. Dicen que no conocen Iberdrola y que no tienen ningún interés con las empresas privadas y extranjeras, pero defienden a las empresas privadas y extranjeras. Eso hay que ponerlo en el centro, porque ellos quieren hacer fe descuartizada en siete pedazos. Dicen que libre competencia, pero la quieren descuartizada, porque saben que una CFE unida, única, sólida, le gana en la competencia a todas las empresas extranjeras, las desaparece. Es más, a ellos les conviene lo que propuso el compañero presidente de 54-46, porque en un mercado libre no tienen nada que hacer frente a Comisión Federal de Electricidad. Contrario a lo que dicen de que CFE no puede, que necesita la inversión privada, invirtieron 880 mil millones de pesos, ya lo he dicho, solo de eso, solo una cuarta parte lo pusieron de su bolsa. Lo demás fue créditos de la Banca de Desarrollo y la SAFORE, de las trabajadoras y trabajadores del país, ya recuperaron la mitad, apenas de 2013 a 2022. Ha sido un saqueo bárbaro de 490 mil millones de pesos. Entonces, imagínate, si ganan 490 mil millones de pesos, aparte de sus legítimas ganancias, pues traen los maletines repletos para darles a los diputados y a los ministros de la Corte y a los medios y a quien quieras. Entonces, traen millones muertos de la risa. Se ganan al año 490 mil millones de pesos que nos están robando. No, no son utilidades legítimas, Vicente, son cosas que no pagan, son fraudes a la ley, es un despojo a la nación lo que se está haciendo. Pero, ¿cómo la oposición va a validar eso? Y va a validar que no bajen las tarifas. Nosotros decimos, van a bajar las tarifas. ¿Cómo van a bajar? Pues de esos 490 mil millones, en vez de que nos los estén robando, vamos a utilizar un porcentaje para subsidiar al pueblo que hoy ya recibe subsidio. Pues para subsidiarlo más, y para subsidiar a los productores del campo, y para subsidiar a ejidatarios, y para bajar las tarifas del alumbrado público que son de las más caras del país, y eso pega en la inseguridad, y pega en los municipios y en los gobiernos de los estados, y el pueblo paga además del alumbrado público. Bueno, pues ahí vamos a bajar las tarifas. Están en contra de que apoyemos a pequeños y a microempresarios. Están en contra de que nacionalicemos el litio, de que sea un derecho humano la electricidad, de que hagamos el tránsito nosotros hacia la energía eléctrica para mover el país. ¿Quieren dejárselo a los privados? Bueno, pues ahí están los ferrocarriles. Les entregamos los ferrocarriles funcionando cuando eran públicos. Había transporte de pasajeros, y cuando se privatizaron, ¿qué sucedió? Que dijeron que eso no era rentable, y desaparecieron los ferrocarriles. Son unos irresponsables. Son unos traidores a los intereses nacionales, pero se las dan de que están defendiendo a la patria, que les crea que no los conoce, que los compre, que los compre Iberdrola. Porque se los dije ayer en tribuna, hay un refrán que dice, Roma paga pero desprecia a los traidores, pues Iberdrola paga y también los desprecia. Porque no puedes no ver que valen tan poco, que valen dinero. Así es. Oye, diputado, y tal vez...